Gracias, diputado Gormioli, no sé si ya está nuevamente conectado. Hola, presidente, ¿se me escucha? Adelante, diputado. Muchas gracias, presidente. Bueno, ya se ha dicho mucho sobre el tema y la importancia de la transfusión de plasma para el tratamiento de la enfermedad. En el caso de marvinas argentinas, como dice el proyecto, el 90% de los pacientes que fueron tratados con el mismo resultaron exitosamente, resultó exitosamente el tratamiento. Muchos han hablado también de Julio Maestegui, de acá de Pergamino. Nosotros podemos dar testimonio de quién fue Julio Maestegui allá en los años 70, cuando la fiebre hemorrágica argentina generaba muertos y no había posibilidad de tratarlos. Y fue Julio Maestegui, junto con su equipo de investigadores, que desarrolló por primera vez el tratamiento de la transfusión de plasma y permitió reducir del 30% de la mortalidad al 3% en aquellos que podían ser transfundidos. Por eso, me parece que este proyecto que vamos a votar se basa principalmente en la solidaridad de aquellos que transcurrieron la enfermedad y exitosamente salieron de ella, que van a partir de ahora, desde la solidaridad, a donar sangre para poder tratar a aquellos que están en el proceso de la enfermedad. A mí me parece, señor presidente, que escuchando algunas palabras es importante destacar que Julio Maestegui se recibió en la Universidad de Buenos Aires, en una institución pública. Y me parece importante destacar que lo que hizo nuestro gobierno desde el inicio del COVID-19 fue, no solamente lo hizo antes, una visión estratégica de volver a tener un Ministerio de Salud cuando había dejado de serlo en la anterior gestión, pasando a ser secretaría, sino fue que a partir de la cuarentena poder preparar el sistema de salud para lo que se venía y lo que vamos a vivir en los próximos tiempos, que todos coincidimos en que el COVID nos va a atacar mucho más de lleno, sobre todo en el AMBA. Así que creo que revalorizar al Estado, revalorizar a las instituciones públicas, entender que la salud es una inversión, que la investigación que hace el Estado es una inversión, que la posibilidad de tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología que vuelva a ser un Ministerio de Ciencia y Tecnología, por lo cual se creó en la gestión de nuestra presidenta, Cristina Kirchner, en la gestión de ella, es una inversión. Y creo que Argentina esto está siendo punta de lanza a nivel mundial. Lo digo yo, lo reconoce hasta la Organización Mundial de la Salud con lo que significa el tratamiento de la enfermedad y lo que significó preventivamente poder llevar adelante la cuarentena, el distanciamiento social preventivo, para que hoy no estemos viviendo lo que lamentablemente viven otros países cercanos a nuestros, países hermanos como Chile, como Brasil, donde el porcentaje de muertos en relación a los que se contagian es muchísimo más alto, muchísimo más alto que el nuestro. Así que vamos a votar afirmativamente este proyecto, que nuestro presidente de bloque, Máximo Kirchner, junto con los otros presidentes de bloque, logró consensuar para que esto salga prácticamente unánimemente. Así que, señor presidente, le vuelvo a decir que a esta altura de las circunstancias, como decía algún diputado que me presidió en la palabra, no es momento de la mezquindad política, el egoísmo político, no es momento de aquellos que quieren batallar contra la cuarentena, es momento de poner la vida por sobre todas las cosas, y donar sangre, donar vida, y donar sangre, donar amor. Y acá los pergamineses podemos decirle, desde acá el pergamino, lo que significó la transfusión de plasma para la fiebre hemorrágica argentina, y podemos dar fe en lo que va a significar la transfusión de plasma para poder combatir este virus. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.